En un día crucial de competencia, Daniel llegó tarde a las instalaciones de la red Unitel, cuando tal vez sus compañeros esperaban que él entrene más. Mientras que JC también fue percatado por nuestras cámaras durmiendo. ¿Qué pasa con nuestros gladiadores? Veamos por favor. Señoras y señores, llegaron en el mismo... Llegaron juntos, al parecer, Daniel y Carolina arreglaron la situación. Y llegaron tarde, ah, ojo, llegaron tarde. Su entrada es a las 2 de la tarde, llegaron a las 3 y 10. Hola Carito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo anda? ¿Arreglaron las cosas? ¿Ya hay nueva... nuevamente está la pareja junta? No, estamos como amigos, no más. Sí, como amigos nos llamo excelente. ¿Llegaron tarde juntos, una hora después de su entrada? No, yo estaba descansando por mi reto ahora. ¿Y la recogiste o cómo fue? Que la pillé en el cuarto niño ahí, del Iper. ¿Ah, sí? Sí, obvio. ¿Siguen peleados? ¿Están mal? ¿Peleados no, digamos? Solo que llegamos a un acuerdo o algo y, como dice Daniel, estamos de amigos. Sin embargo, ahora llegan juntos, se siguen viendo. Oh, oh, sería muy inmaduro, digamos, que, o sea, no sé yo, digamos, si terminás con alguien, no hablarle. O sea, ¿por qué? Estamos en el mismo canal, todos los días estamos aquí. Sería algo inmaduro, ¿no? Yo creo de mi parte, digamos. ¿Y por qué el retraso de una hora? Porque estaba descansando en su casa. Porque estaba descansando en mi casa, como te dije, toda la mañana me dediqué a entrenar y almorcé y me puse a descansar por mi reto, digamos. ¿Y no es mejor venir temprano y entrenar acá? Bueno, como te dije, toda la mañana me la ocupé entrenando y me cansé, digamos. ¿Qué está pasando realmente con nuestros gladiadores? ¿Hay algo que está afectando a Daniel? Acá lo tenemos para que nos responda él mismo. ¿Qué está pasando, Daniel? ¿Por qué hoy día llegó tarde a los entrenamientos? Por, como dije, mi nota me puse a entrenar en la mañana y por descansar, me pasó el tiempo y la hora. Pero ya he quedado listo a las 3, que es la hora de entrenar de 3 a 4. Daniel, ¿qué pasa por su mente en este momento? Nuevamente pasa a la banca de manera permanente. La misma situación que ha pasado en temporadas anteriores, pero en esta ocasión comenzando la temporada prácticamente, no en la recta final. ¿Esto lo desmotiva? Obvio, sí, me motiva mucho porque siempre fui respetado por ser un gran gladiador. Soy consciente, perdí. No estoy en el mejor nivel, lo admito, desde que empezó la temporada, todo el tiempo que no tuve. Desde que empezó, no estuve entrenando, me estuve dedicando a otras cosas y él ahí aquí está en la consecuencia. Me duele mucho haber perdido porque me siento muy criticado. Tanta gente me ve como un gran gladiador, siempre un finalista, pero creo que ya no estoy a la altura de ese gran gladiador que ellos veían antes. Me siento desmotivado, sin ganas y creo que es hora de dar un paso al costado y dar la oportunidad a otro. ¿A qué se refiere con esto, Daniel? ¿A qué se refiere? Con esto de dar un paso al costado. Como le dije, siempre fui respetado por ser un gran gladiador por mi fuerza, velocidad, pero eso era en tiempos pasados. Ya no sé ni la sombra de lo que era. Me desconcentraron muchas cosas en el concurso de la competencia, adelante. ¿Qué lo desconcentró? ¿Cómo le puedo decir? Me sentí muy conformista con mi sentimiento. Mientras otros lo estaban superando, yo estaba echado, arrancándome la barriga, la cabeza y se superaron y ahora ya me cuesta. Daniel, Daniel, Daniel. ¿A qué se refiere con dar un paso al costado? ¿Quiere abandonar la competencia? Sí, lo estuve pensando. Si perdía este duelo, me iba a retirar la competencia porque no estoy apto. Son muy buenos gladiadores aquí. Me ha encantado que todos estos gladiadores que estén aquí hayan estado en mi tiempo cuando era yo un gran gladiador. Pero no estoy a la talla de ellos y creo que es hora de dar un paso al costado y que vengan otras personas. Daniel, nos preocupa su situación. Y por esto nos preguntamos, el motivo por el cual usted está pasando por esta etapa difícil como gladiador, ¿no será lo que veremos en la siguiente nota? No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Como lo dije, llevamos más de un mes de relación. Voy a amar y hacerte sentir... ¿Cómo allí es? ¿Robaron el corazón de Daniel? Sí. ¿Completamente? Completamente. ¿Él es el dueño de su corazón? Sí. Él es el dueño de mi corazón, sí. Él es el dueño de mi corazón, sí. ¿Es verdad que Carolina fue su novia? Sí. Sí. ¿Cómo ve? ¿Hay química en la pareja que le tocó? Sí, hay como que conexión bailarística. Claro. ¡Levanta, levanta! ¡Aguro, Daniel! ¡Espán! No le está agradando absolutamente nada. Le irá esa carita, no le gustó lo que bailó Daniel con Pame. ¡Mirá, mirá el swing de Jaycee! Me apena tener que contarles que no todo fue alegría. Me informa producción que justo cuando estábamos emitiendo esta nota, Carolina abandonó el estudio. ¿Qué pasa, Carolina? ¿Por qué ha estado llorando? ¿Por qué la hemos visto acongojada salir del estudio? No tiene nada que ver porque no creo que tengan que buscar las cosas en el pasado, ¿no? El pasado es pasado, mi presente, Daniel, y estamos muy felices juntos. Si creen que esto a mí me afecta, en realidad no me afecta. Cada persona tiene su pasado como que yo lo tengo. Ahora yo soy su presente y me llevo excelente con ella. Señoras y señores, me entró una duda. Estamos acá en pleno sed de calle 7 y me pregunto, hemos visto a Carolina y Daniel bastante distanciados. Vamos a intentar hacer algo para que ellos nos cuenten y ver si podemos solucionar su problema. Hemos visto cierta distancia entre tú y Carolina durante el programa, cortes comerciales y demás. Han estado distanciados, no han hablado mucho, algo está pasando, se lo nota serio. Sí, estamos distanciados. ¿Qué pasó? Hemos decidido separarnos, ya no terminar con la relación. Hemos decidido separarnos, ya no terminar con la relación. ¿Tiene algo que ver con la ruptura, quizás, el que usted se haya enterado de la relación de ella y JC en el pasado o algo así? No, no tiene nada que ver. Yo como lo dije en vivo, lo dije, yo separo muy bien. Pasado es pasado. Hemos visto cierto distanciamiento que ha habido entre Daniel y tú. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún problema con él? Eh, nada, decir que, nada, termino, 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 termino. Pero nada, solo me queda seguir y, nada, salir de esta nominación. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Porque se nota que sigue afectada. ¿Por qué tomaron la decisión de terminar? Eh, la verdad, pensamos que es lo mejor. Entonces, Daniel y Carolina no son más pareja. No, ya no estamos juntos. ¿Quién tomó la decisión, Caro? Hemos decidido los dos. Hemos hablado bien y decidimos los dos. ¿Usted está de acuerdo, pero? No la veo muy de acuerdo con la decisión. Eh, es obvio que me va a afectar un poco, pero, pero sí estuvimos de acuerdo los dos. ¿Llegó a quererlo mucho como, como pareja, como novio? Claro que sí. Eh, ya nos habíamos conocido como amigos antes y llevamos un tiempo de relación. Pero, bueno. ¿Estaban en el mejor momento? Sí, podría decir que sí, pero como dije, de afuera para allá todo bien, pero aquí en competencia nos afectaba. Entonces, creo que me ahora está ahí. ¡Suscríbete al canal! Cris en la relación de Carolina y Daniel. Ay, ay, ay. Hace muy poco los veíamos felices entrenando y ahora están distanciados. Están terminados. ¿Esa es la razón fundamental para que tú estés desconcentrado en la competencia? No. Falta de entrenamiento, como lo dije, estuve sin hacer nada más de tiempo. Yo separo muy bien lo que es mi relación con la competencia. Claro que me contradigo mucho lo que estoy diciendo porque en la anterior temporada me afectó mucho una ruptura que tuve. Pero ahora no, no me afecta en nada. Ya aprendí la lección y es muy aparte de lo que estuve con Carolina con la competencia. Pero me estás diciendo que no le afectó en nada haber terminado con Carolina. Como le puedo decir, sí, tuvimos mucho cariño juntos. Pero como lo dije, nos llevó, nos afectó mucho en la competencia. Tanto en mi rendimiento porque más parábamos charlando, haciendo cosas de pareja. En vez de entrenar y por eso decimos, Arno, esto, terminar la relación. Daniel. Nos quedó la interriga. Luego de escuchar sus declaraciones hace unos minutos atrás. Usted decía, quiero dar un paso al costado. Hay otros gladiadores que merecen mi lugar en competencia. Daniel, con esto, ¿usted está diciendo que quiere dejar Calle 7? Bueno, como hace ratito lo dije antes de la nota, no soy ni la sombra de lo que era. Mucha gente me ve a mí como un gran gladiador, muy bueno. Pero tal vez por el momento de calentura que tuve, quise tomar esta decisión en la pauta. Mi compañero, todos se acercaron, me decían, te necesitábamos, somos un buen gladiador. Tal vez no estás en tu nivel, tal vez más adelante lo volvás a recuperar. Y me motivaron, me dieron un incentivo más, que sí puedo ayudarlo. Pero por mi parte ahorita me siento destruido como gladiador. Me siento un gladiador equis. Ya no me siento, wow, Daniel, el gladiador, el capitán del rojo. Daniel, nosotros necesitamos saber cuál va a ser la decisión. Bueno, como les dije antes de la nota, pues dije que no quería estar aquí, que iba a dar un paso. Pero mis amigos me hicieron cambiar de opinión y si ellos me necesitan, voy a continuar. Perfecto. Y algo importante, va a continuar en el equipo rojo. Pero más allá de lo físico, creo que tiene que trabajar la seguridad nuevamente en usted. Así que es un trabajo en equipo importante. Vuelva ahí al equipo rojo. Ay, ay, ay. ¿Cómo hemos iniciado esto? De verdad que salió de cualquier idea que nosotros teníamos de cómo iniciaron y el programa. Pero ahí está, ya pasó el desafío. Enseguida.